A mí me va mal en el amor Copido y no me quiere, no señor Yo paso mirando mi reloj Abrazando la soledad A mí me va mal en el amor Copido y no me quiere, no señor Yo paso mirando mi reloj Abrazando la soledad Así es el amor Dicen que es algo lindo pero causa dolor Yo te buscaría entre el cielo y la tierra Mami por ti iría donde fuera Iría a Colombia a buscar una parcera ¿Será que en Guatemala me aparezca una chapina? Llegué a la conclusión que no estás en Costa Rica Iré a Panamá, Venezuela y Bolivia A mí me va mal en el amor Copido y no me quiere, no señor Yo paso mirando mi reloj Abrazando la soledad Abrazando la soledad A mí me va mal en el amor Copido y no me quiere, no señor Yo paso mirando mi reloj Abrazando la soledad Abrazando la soledad A veces es bonito pero hay veces que no Baby si estás en Londres yo me voy para Inglaterra Mami por ti iría donde fuera Mami por ti iría donde fuera He buscado y no he encontrado a mi princesa Quizás en Puerto Rico yo conquiste una boricua Llegué a la conclusión que no estás en Costa Rica Iré a Singapur, Portugal y Argentina A mí me va mal en el amor Copido y no me quiere, no señor Yo paso mirando mi reloj Abrazando la soledad Por todo lo que he pasado Y todo lo que he vivido Me di cuenta que el amor No quiere nada conmigo, no No quiere nada conmigo, no No quiere nada conmigo, no Me di cuenta que el amor No quiere nada conmigo No quiere nada conmigo No quiere nada conmigo No quiere nada conmigo Gracias.